Llego a la parada a hacer la cola para esperar el autobús. Llegó el autobús, todo el mundo empieza a pagarle al colector y a montarse en la del transporte. Yo también le pagué al colector, me monté en el transporte, me senté en mi puesto. Pero después todos los puestos ya se llenaron. Pero el que quiera ir parado, igualito le paga al colector y se monta en el transporte. Pero hay un momento que también el carro ya se llenó. No entra más personas, pero el colector quiere seguir montando gente. Y empieza a decirle a la gente, señora por favor ve, arrímese un poquito más para allá. Muchacho tú de la camisa azul, por favor, colabore. Señor, por favor, colabore, para que entren más personas. La gente de ahí dice, bueno, tú quieres montar más personas, vale, aquí no entra más personas. Ya el carro está lleno. Entonces un señor que va de este lado, le dice, chofer, dale, ya el carro se llenó. Otro tipo le dice, chofer, si quieres montar más personas, invéntale una segunda planta. Un señor que va detrás de mí, le dice, chofer, lambucio, dale. Pero el chofer lo vio por el retrovisor. Entonces el chofer le dice, lambucio es tu madre. Totalmente el tipo le dice, la tuya, y empiezan a ofenderse. Entonces el chofer le dice, si no te gustó, bájate. ¿Por qué no te compras un carro? Pero el tipo dice, yo sí me voy a bajar. El hombre se bajó, rápidamente alguien se sentó en el puesto de él. El hombre como pudo va caminando por el pasillo y se bajó. Le dice al colector que le devuelva su dinero. El colector le da el dinero. El hombre camina por este lado, por la ventana. Saca una pistola y le dice al chofer, esto te pasa a ti por lambucio. Pum, y le da un tiro en la cabeza. El chofer cae muerto al instante. El hombre se va caminando. Nadie sale a agarrarlo porque sabe que tiene una pistola. La gente alborotada viendo al muerto ahí. La sangre empieza a bajarse la unidad. Yo me despierto y digo, náguara, qué sueño tan real. Y pensar que esto lo vivimos en Venezuela todos los días.